Buenas, mi nombre es Abdiel, soy de acá del departamento de servicio de Doral Lincoln. A este día le vengo a hablar sobre el pick-up y delivery. Nosotros tenemos un servicio acá que le recogemos el carro en casa, se lo traemos acá y cuando terminemos el servicio se lo devolvemos. Si se va a quedar más tiempo, le llevamos un loaner, le traemos el vehículo y cuando se termine se lo devolvemos para atrás. Siempre vamos a Buffa Millón con todos nuestros clientes. Aquí puedes venir a visitarme a mí. Mi nombre es Abdiel, soy uno de los service advisors, Abdiel Suárez. Pueden preguntarle en cualquier momento por mí, estaré disponible para todos ustedes. Muchísimas gracias y los espero acá en Doral Lincoln.